Y si la historia se detiene aquí Y se nos quedan estos besos no besados Y los archivos desordenados Y si la historia se detiene aquí Y no podemos resolver nuestro misterio Si no te veo ni un poquito más Y si la historia se detiene aquí Y si la historia se detiene aquí Y si la historia se detiene aquí Tanto vicio caro Tanto vino avinagrado Que ya nadie beberá Y tanto tiempo destemblado Tanta fecha desfechada Pobrecita eternidad Y si la historia se detiene aquí Y si la historia se detiene aquí Yo ya no puedo vivir sin Y si la historia se detiene aquí Y si la historia se detiene aquí Y si la historia se detiene aquí